Me siento que no encuentro, yo no dormí anoche, porque ese mismo niño yo lo aconsejé en la puerta de mi casa y los aconsejo a todos. Yo les exhorto a esa juventud, a todas esas mamás, por favor, que le den seguimiento a sus hijos, no importa que tengan 20, 25 años, si están debajo de su mandato, por favor. ¿Cómo compran motores para dárselo a sus hijos para que salgan a la calle a matarse? Eso da pena, no es Dios que se lo está llevando, no, no podemos decir, ¡ay Dios, ay Dios, son ellos que se están matando, la violencia que tienen!